Ah, la primavera de Chile. Vi a varios amigos míos bajo el suave sol de noviembre y los vi por última vez. Los asesinaban en el alba cuando el amante furtivo se despide entre los cerezos. Los asesinaban en el crepúsculo cuando el aroma del aroma se disemina entre la sombra. Hay la primavera de Chile.